En el departamento de San Marcos, las componendas de Vamos y Semilla buscan imponer al gobernador, presionando incluso a los miembros de la sociedad civil y amenazándolos para que incluyan en la terna a un tal Henry Bravo, no llega la denuncia, cuyo único mérito es tener el apadrinamiento de Carlos Corantes, quien fue candidato a diputado por Semilla. Pero la cosa va más allá de una simple imposición. Quien está detrás de estas movidas suecas es ni más ni menos que el diputado Guillermo Sifuentes del partido Vamos de Alejandro Llamatey. El interés de Sifuentes de llevar a Bravo a la gobernación es porque le garantizó que no va a mover de su puesto a Jorge Luis Berreondo, ex candidato a diputado de Vamos, y quien es el actual director del Fondo de Desarrollo Social, donde se manejan millonarias sumas de dinero en proyectos. Y además, es el director del CODERE. El entramado de la alianza perversa de Vamos y Semilla en San Marcos cierra el círculo al comprobarse que Carlos Corantes, el dirigente de Semilla, es cuñado de Henry Berreondo y de ahí la insistencia en que Henry Bravo aparezca en la terna, por las buenas o por las malas. Por el bien de la democracia y el desarrollo de San Marcos, la sociedad civil que elegirá la terna para gobernador debe tener mucho cuidado y no elegir personajes oscuros y con vínculos en la corrupción del partido Vamos. Existen profesionales que reúnen los requisitos. Debe sobreponerse la meritocracia y no los nombramientos a dedo que tanto daño le han causado al país. Tantos baños de pureza que se da movimiento Semilla para terminar siendo más de lo mismo. Todavía creo en el presidente Arevalo y que va a cumplir su palabra y no se va a dejar manipular por la camarilla de políticos que tienen al país de rodillas. Nombrar gente del partido Vamos sería un mal precedente, doctor Arevalo. Aunque se ponga bravo el diputado de Vamos, amigo personal de Miguel Martínez. No lo dejen señores de la sociedad civil usar sus triquiñuelas en esta elección de gobernador Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.